Hola amigos de vuelta, esta vez les traigo un review de LLOMG, en este caso es una muñeca de World Travel que se llama Sunset, la verdad es que de esta serie esta es la única que me gustó y que tenía ganas de tener, LLOMG a mi parecer ha perdido un poquito, al menos para mi de interés, las que han tenido más fuerza para mi de LLOMG son las twins que se me hacen super super bonitas y espero poder conseguir más porque por el momento solamente tengo una, como podemos ver dice que trae 15 sorpresas y pues que es una muñeca Fashot, la caja está super bonita, aquí podemos ver a su hermanita y en la parte de atrás puedes ver a las 3 muñecas que son de esta serie, en este caso es City Babe, Fly Girl y Sunset, en esta parte dice pues que están planeando sus vacaciones, que ya tienen todo empacado y que están más que listas para ir alrededor del mundo, para los shows de fashion, para fiestas en la playa, para encontrar nuevas tendencias, hacer nuevos amigos, que no importa el destino seguramente va a haber sorpresas y abajo dice hashtag ojalá estuvieras ahí y pues aquí también dice ojalá estuvieras ahí, dice obviamente que coleccionemos a las 3 muñecas, pero bueno, ahora sí sin más vamos a sacarla de la caja y aquí dice open, entonces vamos a primero cortar el pedacito de Durex que trae, ahí está, y ahora sí ya podemos sacarla completamente, vamos a ver cómo es que viene, que no se atore, de este review creo de hecho lo vi con Remy Dolls y la verdad es que la muñeca me terminó por conquistar, vean, está súper bonita cómo está la muñeca ahí y de hecho la caja trae un display, ahorita les enseño para que podamos verlo porque yo ya la saqué y de hecho traía algo, algo más, entonces dejen mostrárselo que se está atorando, ahí está, y ahora déjenme pasar la muñeca para acá, debería regresar la muñeca, pero bueno, así es como está, está muy bonita la caja, tiene ahí unas palmeritas, tiene la playa, tiene a su hermanita ahí en una hamaca, está muy cute la verdad, pero bueno, lamentablemente estoy tratando de no guardar las cajas porque, digo, siento que las cajas sí solamente las guardo por acumular y no realmente porque las usé, porque no tengo ni para dónde exhibirlas y solo se amontonan y siento que se empolvan y hacen basura, entonces ya trato de no guardar las cajas. Ahora sí, dejen primero desempacar a esta pequeña y vamos a empezar a detalle con su review. Y bueno, ya aquí tenemos a Sunset fuera de su caja, la verdad es que ya abrí todas las sorpresas y ya tengo todo aquí, así que bueno, ya nada más vamos a verla como tal. Trae una base que es en color agua, lo que sí no entiendo es que trae doble arito y no estoy segura de si se lo puse como debe de ser o por qué trae doble arito o qué, ¿no? Porque antes las bases de la CLL o el OMG traían más bien como una, no sé, como un disco y en ese disco como que uno puede hacer como una sillita con la base y la podíamos sentar, entonces no entiendo bien el motivo de esta base o si se habrán equivocado o qué onda, no lo sé, se me hace muy muy extraño. Pero bueno, trae su cabello todo trencita, así como pueden ver está bastante bastante largo, le llega a lo que serían los tobillos, me gustan mucho las trencitas, trae en la parte de enfrente estas trencitas con adornos en color dorado que le dan un toque especial, trae este chonguito en la parte de arriba y pues trae los baby hair, que estos sí se los puedo borrar todavía con acetona, pero ya, ya, ya me resigné, ya se los voy a dejar también, ya no se los voy a quitar. Trae lo que sería también su maleta porque ya saben, es una viajera, entonces necesita su maleta. También trae lo que serían sus lentes de sol, que son en color rosa con estos como adornos en color dorado, ahí está, y cubren perfectamente sus ojos que luego, ya saben, como las LOL ONG traen los ojos bastante grandes, es medio un problema. También trae lo que sería esta batita extra que es en color morado con estas florecitas en color fuchsia y estos como, no lo sé, digamos como pelitos ahí en la parte inferior, está muy bonita, trae aquí este listón para que podamos pues justamente amarrarla, está muy bonita, ahorita sí la vamos a probar. Pero ahora sí, vamos a ver su maletín, que trae estos adornos como en rombitos, en negros y en este degradado que pues precisamente nos recordará al atardecer. Trae rueditas, pero las rueditas son meramente de adorno, al igual que este tampoco baja, todo es meramente adorno, pero aún así siento que está bastante bien detallada la maleta, me gusta mucho y creo que sería una maleta como para cabina, no creo que sea una maleta documentada, está muy bonita y para abrirla se abre de este costado, ahí está, y aquí es donde ya puse todas las cosas que trae. Para empezar pues trae lo que sería su cepillo en color rosa, trae aquí lo que serían sus accesorios que vamos a destapar. Aquí está. Uy, este está súper bonito. Trae esta almohada para que se pueda dormir en el avión, que trae estas orejitas de gatito, es transparente, trae estas florecitas rosas y el transparente es medio azul, está muy muy bonita, la verdad me gustó bastante. Vamos a ver aquí qué más trae y pues aquí está lo que serían sus aretes, que son un signo de paz en color dorado, están muy coquetos y también trae este que creo me parece es un choker con florecitas blancas, ahorita se lo ponemos. Y trae aquí también otra bolsita, vamos a destaparla para ver qué es lo que trae. Uy, son un montón de cositas y me parece que estas ya las se ha visto y estas se les ponen en el cabello. Yo creo que va a ser más fácil que se las ponga y se las muestra porque si no se van a perder. Trae lo que sería aquí también pues su pasaporte donde viene que trae ella ondas tropicales, que las sombras están puestas, que la música está alta y que hay que calmarse y simplemente seguir la fiesta. Y ahí viene Sunset y su pasaporte está muy muy bonito y me gusta, les digo, el toque que le pusieron. Así es como se ve la maleta ya vacía, es completamente negra. Pero bueno, ahora sí vamos como tal con el review de la muñeca. Como pueden ver trae este conjunto en color amarillo que trae florecitas de patrón. Está bastante bastante coqueto el outfit. Me gusta porque se me hace justo muy como, no sé, como ondas tropicales. Vamos a quitarle los lentes para que puedan apreciar su maquillaje porque trae estas sombras con esta onda igual de Sunset. Trae amarillo, naranja y el rosita o naranja más fuerte. Está muy bonito. Sus ojos son en color café y trae un labial rosita. En general Sunset va a ser una muñeca muy muy bonita. Me encanta la ropa que trae, pero dejen quitarle lo que sería el top para que podamos ver lo que trae abajo. Que trae este, diría yo, traje de baño en color azul. Está bastante bastante coqueto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Trae estos listones, este pequeño botón, estas como ondas de mar. No lo sé. En general se me hace muy muy bonito. Y les digo, para mí sería más bien un traje de baño. Dejen quitarle la faldita y no. Pensé que iba a traer la parte de abajo que hiciera match. Pero pues no, no lo trae. Si quitamos la faldita pues se queda simplemente en estas medias. En color blanco de red. Que traen detalles en dorado, pero pues no es lo que yo estaba esperando. Trae estas botas también en color como salmón. Que traen estos igual como flequillos. Están bastante coquetas. Me gustan. Aunque pues bueno, no tienen así como nada jauloso. Y creo que hubiera preferido que trajese ya sea unos tacones o unas sandalias. Porque botas en la playa, no lo sé. Al menos a mi parecer no siento que vayan tan bien. Dejen quitarle las medias y pues bueno, se va a tener que quedar en esta ropa interior que traen las LVLOMG. Que ya saben, son pues no sé, muy 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 pequeñitas. Y pues sería un traje de baño medio al estilo como brasileño diría yo. Pero al menos combina. Al menos combina. Es azul. Entonces pues bueno, eso sería un plus. Y podemos ahora sí pasar a ponerle lo que sería su batita. Recuerden que a las OMG se les pueden retirar las manos también para que sea más fácil ponerle la ropa. Y aquí trae una leguita que dejen retirarle porque me está como estorbando. Y creo que tengo que quitarle la mano porque la trae ahí atada. Y sí, en efecto la traía atada como a la mano. No sé por qué traía esa leguita la verdad. Ahí está. De vuelta su mano. Y ahora sí, vamos a ponerle lo que sería su batita como playera. Que viéndolo bien con el traje de baño azul improvisado que le hice, que ya no sé si es traje de baño, siento que una batita en un color pues azul hubiese ido mejor. Aunque me gusta el contraste que da esta bata en color morado con lo que sería como el atardecer. Porque pues siento que justo esta bata ya sería un poco más como nocturna. No lo sé. No sé si me dé a entender. Aquí está como la batita así medio caída para que se vea como medio sensualona. Está muy bonita. Como les decía, trae este listón para que podamos amarrársela. Y no sé, se me hace bastante, bastante coqueta. Incluso con los blequillos que tampoco soy como muy fan. Y bueno, ya tenemos aquí a Sunset con sus accesorios que es lo que me faltaba. Como les digo, trae este choker con florecitos amarillas, sus aretes de amor y paz. Que bueno, estos siento que no se caen tanto aunque traiga el cabello largo. Y me gusta porque siento que el dorado va muy bien con ella. Y esos cositos que les digo que era más fácil poner en el cabello. Lo que sí es que siento que esto quizá no sea como para niñas o niños pequeños. Porque fue bastante difícil de poner. Requería como mucha paciencia estarla ahí cometiendo. No sé si un niño o una niña de, no sé, menos de 10 años tenga como esa paciencia o delicadeza para estarle metiéndolas estas, pues, bolitas, digámoslo así. Que son meramente adornos en el cabello. Pero bueno, sin embargo, Sunset me gusta bastante. Se me hace una LLOMG muy bonita y yo creo que vale la pena tenerla. Ahora sí, espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo hasta el próximo review. ¡Adiós!